Y dice Hotel El Famoso Emo Y Sandy Todas las inquietas niñas de San Noche la cumbia Del borrachón Y dice Oye Lucho Ya vienen los villanos del sabor Un sonido payaso Y dice Abreme la puerta Porque vengo borrachón Si no abres ligero Me tiro en el corredor Abreme por el patio Hasta el caballo de Nueva York Oye Lucho Todos los brotos Ya presente Y me voy a empezar Es fácil humor Que yo voy a seguir Con el mismo son, son, son Toda la gente presente Con el mismo son, son, son Con el mismo son, son, son El sepidó Directo desde los baños Mueve la patica Mueve la patica De lado a lado El moma ha llegado Y la princesita Yeche Mueve la patica Desde la tierra Del rubín Los buenos inmortales 312 El famoso Vences Jóxicos Presente Oye L box a la X Los vines Plus Puro Viv», la bella El famoso Sebra Toda la familia Verde Lo dice M example El famoso Paquillo y todos Zorros Y en Palazzo Siempre con lones André Porque no somos De aquí ni de allá A sonido mal Venimos a seguir De parte del famoso Memil Ese Ese valía El Rubén alquino La señorita la bella Dice Pecho, pecho Coquizando Tijuana Chabeli Y Richard Sonido Y Juanita Atene el sonido Ya presenta Juan y Lupita Duarte La gente de Los Ángeles Gracias Y Lise Araceli Todos los elegidos De QVC Del cielo cayó un granizo Y en el piso se deshizo Que sea Luisa Te amo mucho de parte de Moris Puro Santa Uso La Poblita la bella Por siempre van a ser sabores Vamos a bailar cumbias Que se ve la puerta Porque vengo Con gusto a verte Así que consigo me quieren reportar Hoy en el piso se deshizo Por el patio La gente de Progreso Los cabros son Y la coñe siempre Con la cocina Y hay buco Toda la familia de la rosa Y mañana va a ser Rabios así como ron Porque yo voy a seguir Con el mismo son, son, son Son, son, son Son, son, son Que bonita cumbia Son, son, son Son, son, son Son, son, son Como lo dijo una abuelita Bailó cumbia y como ron Muy arrugadita Mueve la patita Ahora sé que llegaron Las bandas más malditas Mueve la patita El portales 312 Mueve la patita El famoso Puma El Deiser el Popo Mueve la patita Mueve la patita 312 Su princesita Y la pequeña Melody Julio Boyoxito Chula la corrió Sandy Vanes 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 No tiene pesebra La barbería más cotizada En Tijuana Barbería malaga De racío Y anón Felice La carita El sabor La carita El sabor La carita Todos los zorros Juro de palazzo Siempre con el bares El famoso Paquito Scrappy El dana Chabarras La cebra Danes Plus Vanez 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 Lola Chayo Marisol La carita De parte de la cuñada Liana Toda la vida Cien por ciento Con sonido Vanez La carita El reo Sandy Vanez 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 Próximamente Aniversario Desconocidos Forever Sonido de la coca 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 Perdón la coca Subtot Mueve la patica, ya, ya. Y así mueve la patica. Rucho sin caer. Ya estamos estos. De changazos y manas vasos. Ahora queremos. Una lluvia de manas madrazos. Inmontable. 3, 1, 2. En 7 se move. Sandy Farid. Vamos a bailarnos esta noche. Y dice. Atene el famoso Emo. Y Sandy. Todas las inquietas niñas este año. Atene el sabroso. Ay, qué rico estarlo. Ya soy feliz, mujeres. Ya soy feliz. Oye, no empecé a ver el bol. Feliz, mujeres. El famoso Checo por siempre. Sonido vale. Y sonido sabonés. La gente de Santa Usted. La Puebla. Y ahí vienen los villanos del sabor. Porque ya me voy de grita. Camila Jiménez. Sonido. Oye, no empecé a ver el famosísimo Cami. Las Galitas presente. Oye, no empecé a ver el famoso Lucas. El taxista de los sonidos y su banda de la cuota. Hasta Chaco, el santo de México. Para el bueno. Hasta Monterrey, Nuevo León. El taxista de los sonidos. Donde quiera que se encuentre. Inalcanzable. Inalcanzable. Chiquis forever. Todos los inalcanzables chiquis forever. La gente de Pueblín de la veña. Oye, no empecé a ver. Todos los chiquemas forever. Familia Alvarado. Familia Alvarado. Familia Alvarado. La Vata de Los Ángeles, California. La Vata de Los Ángeles. La Vata de Los Ángeles. La Vata de Los Ángeles. Oye, no empecé a ver los chiquis huevos forever. Esa noche. Esos chiquis huevos. Ya llegaron a Zorro. Siempre con el niño Doctor Zorro. Siempre con sonido bares. El paquito en Scrappy. Rana Chaparra, la gana mister. La Vata de Los Ángeles. La Vata de Los Ángeles. La Vata de Los Ángeles. Ya soy feliz. Siempre con sonido bares. Ya soy feliz. Sonido bares. Sonido bares. Oye, no empecé a ver a Mirabel Yagelín. Malaria. El sonido china de parte del sonido pólvora. Todos los hermanos Isla. En las anchas amores. ¡Vámonos a los garruseles! ¡Vámonos a los garruseles! ¡Vámonos a los garruseles! Y aquí con sonido tarántula. De Antonio Pablo. Oye, no empecé a ver a Mirabel Yagelín. La gente de Moxlan. Capulita, la bella. Así como la famosa Lupita. Y la Barbie, la Barbie. A tus órdenes, cariño. Lo que quieras. ¡Vámonos con los garruseles! En la exclusiva Richard TV. Sonidez se moviendo. Al grito de quebre. La banda más unida de Bartlett Chester. Desconocidos forever. Aniversario La Coca Barrio. Y César Juárez, sonido fantasma. Y el chingón sonido vale. Ramírez Mae. Grandbecue fledos. Santa Rosa San Islands Az不知道. Communications. Igualidad Hugh 열. TNPC para Sidney Scoldis. estimados como las asocias. El Leiser Mope, su princesita Jeffrey, la quinta es a Mallorca, 5 inmortales, 3-12, toda la familia Vena, de parte de la familia Morales, que vienen los villanos del sabor, el famoso Chisman, Organización Príncipes del Sabor, la gente de Tijuana con la capital del sabor, Mopeasenos con una cumbia, un sabonero en el cielo, hasta el cielo Miguel López, el famoso Geño, un gusto verte tocar, así que contigo me quiero remontar, Ixel Escamilla, La banda de la coche siempre con el nombre, gracias, hoy quieren vencer para el papá, y sus pequeñas oscitas de coquizanza, hoy quieren vencer para toda la familia, de La Rosa, puro tijuerita, la valla Baja California, Entre luces y bocinas, Vales y el Chejo, haciendo desmadre la banda Niños Fantasmeros, por siempre Vales, Y el joven Maravilla y la Barbie, y la Sandy, la Sandy, la Sandy, y Carlala y Farid, André Cancina, Diagoniza, Habrán paso, habrán paso, ya llegaron los inalcansables chiquihuepas, forever, con sonido para gracias.